Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando, estamos terminando ya otro día más de trabajo, por así decirlo. Recordamos que no estamos realizando actividades, únicamente estamos como que dando retroalimentación de algunos temas vistos e incluso estamos dando explicación de temas que vamos a estar viendo a lo largo pues de estos pequeños días que todavía nos quedan antes de irnos de vacaciones. Recordamos que esta semana es la última semana en la que vamos a estar trabajando, ya el día viernes 18, hoy estamos a 15, el viernes 18 ya vamos a estar saliendo de vacaciones, les deseo que pasen estos días en familia, que se lo pasen muy bien, con mucha felicidad, que se diviertan, que descansen, que disfruten, se lo merecen, han estado trabajando mucho, muy duro y han pasado por cambios pues que sí les han pegado, yo lo sé, y pues básicamente agradezco mucho todo el apoyo, todas las ganas como me recibieron, estoy mucho muy agradecida con ustedes, un grupo estupendo, sinceramente genial, trabajador, responsable, participativo, empático, respetuoso, competitivo sobre todo, está muy difícil poderles, son múltiples detallitos que la verdad están bárbaros, son muy competitivos, lo cual es muy bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de personas competitivas que siempre quieren ser mejor cada día, que tienen ambiciones, que tienen ganas de ser mejor, de ser los número uno, yo les he dicho todos y cada uno de ustedes tienen el potencial para poder ser el número uno, solo es cuestión de que pongamos un poco más de empeño y más trabajo, pero todos tienen el potencial, todos son mucho muy inteligentes y yo sé que van a lograr lo que cada uno de ustedes se proponga sin problema alguno. Y pues bueno, el día de hoy vamos a dar una recapitulación, ¿qué es recapitulación? Bueno, es como que volver a explicar para finalizar el tema de lo que estuvimos analizando en las últimas semanas, que estuvimos viendo en Historia, si tenemos historia, los acontecimientos, hicimos una línea del tiempo genial, me encantó, todos sus trabajos muy bonitos, cuáles eran nuestros gustos, nuestras habilidades y pues también qué es la autobiografía o qué era la autobiografía. Básicamente nosotros sabemos o nos pudimos dar cuenta en base a lo aprendido con las, ahora sí, con los trabajos, que así como varias personas que vivieron hace mucho tiempo, hoy en día todavía lo seguimos recordando o seguimos teniendo ciertos detalles de su vida por acontecimientos importantes que realizaron a lo largo de la historia o que tuvieron participaciones muy importantes que dejaron huella, así nosotros. A lo mejor podemos tornarnos en un futuro como grandes doctores, grandes ingenieros, arquitectos, licenciados, maestros, químicos, físicos, no sé. Veo mucho futuro en ustedes, un gran futuro, emprendedores, veterinarios, lo que quieran ser, lo van a elaborar. O sea, ya por ahí les decía, a veces cuando nosotros estamos desde pequeños vamos teniendo una idea clara de lo que queremos ser en la vida, lo que queremos ser cuando seamos grandes. Y créanme que sí se cumple, yo les conté mi anécdota, ¿no? Mi sueño, yo quería ser maestra, me gustaba explicar, enseñar, ayudar, apoyar y veanme. O sea, fue algo que siempre tuve claro que quería hacer. Y pues hoy en día disfruto mi profesión, amo mi profesión, trato de comportarme como debo de comportarme y más frente a ustedes. Es cierto que somos seres humanos y que a veces cometemos ciertas imprudencias. Es parte de, sabemos que somos imperfectos. Sin embargo, en la media posible siempre he tratado de ser un buen ejemplo y lo voy a seguir haciendo, de inculcarle siempre lo positivo, de ser siempre un ejemplo para ustedes, para que puedan guiarse, para que puedan seguir adelante y todo para que se motiven. La verdad, es un cambio mucho, muy significativo y recuerden, si desde ahorita tienen ustedes un sueño, no lo dejen ir. Luchen por él, que en un futuro, no muy lejano, yo sé que todos y cada uno ustedes van a ser grandes profesionistas y me va a encantar toparme a alguno de ustedes y saber que son unos ingenieros, que son unos arquitectos, que son unos médicos, que son unos veterinarios, doctores, no sé. Hay múltiples profesionistas o carreras profesionales que son mucho muy buenas y yo sé que la que elijan va a ser de acuerdo a sus habilidades y a sus gustos, que tienen que ver muchísimo para la elección precisamente de eso, para que somos buenos, que nos gusta, que nos llena, que nos hace feliz. Entonces también siempre que ustedes vayan a crear su diálogo, elíjanlo con el corazón, elíjanlo que los haga sentir llenos, que los haga sentir contentos, que les guste, que les agrade y créanme que van a tener muchos muy buenos resultados. Acontecimientos. Sabemos que nosotros tenemos historia, aunque ustedes tengan siete, ocho, nueve años, diez años, ya tienen historia. Ya nacieron, crecieron, dieron sus primeros pasos, se te cayó tu primer diente, a lo mejor fue tu primer berrinche, tu primer castigo, tu primera travesura, cuando gateaste, cuando caminaste, cuando empieces a leer, cuando empieces a hablar. Son múltiples acontecimientos que a lo largo de nuestra corta vida, ustedes más cortes de que la mía, hemos ido realizando y que al final del día nos va a servir para contárselos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos, y así sucesivamente. Entonces, desde que nacemos, ya vamos marcando una historia, ya vamos teniendo una historia, y lo pudimos ver en el nido del tiempo, donde pusimos nuestros acontecimientos, donde pusieron sus fotografías, donde se acordaron junto con sus papis, todos aquellos hermosos momentos en los que han venido viviendo a lo largo de su corta vida, y los que le siguen todavía porque faltan muchísimos. Entonces, desde ahí ya tenemos vida, ya tenemos, perdón, historia. Y en base a esto pudimos realizar una autobiografía, ¿saben? Que aprendemos que la biografía es cuando alguien más escribe la vida de una persona, y autobiografía es cuando nosotros escribimos nuestra propia vida, cuando escribimos nuestros acontecimientos, cuando escribimos nuestras cosas relevantes que nos han pasado a lo largo de nuestra historia, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y básicamente, nosotros ya tenemos historia. Entonces, si nos preguntan, niños, ¿tú tienes historia? Claro que tenemos historia, todos tenemos historia. Tenemos historia desde el simple hecho en que nacemos y que crecemos. Sean cinco, sean seis, sean diez, sean veinte, sean cuarenta, sean cincuenta años los que tengamos, nosotros ya tenemos historia. Y pues básicamente de eso se trató la clase de hoy, únicamente recordarles pues todo lo que estuvimos realizando, todo lo que estuvimos trabajando y analizando a lo largo de estas semanas. Y pues, la verdad, un gusto estar trabajando con ustedes. Y vuelvo a reiterar, espero que el día de hoy sea un día estupendo, que quede dentro de sus acontecimientos, que quede dentro de sus gustos, que quede dentro de su historia, que se acuerden que a pesar de la situación complicada por la que está pasando el país y el mundo entero, nosotros como sus maestros estamos buscando hacerles de estos pequeños días especiales y sobre todo, que todos y cada uno de ustedes nos lleven en su corazón y que nos recuerden. Espero verlos al ratito en su entrega de dulceros. Vuelvo a reiterar, a lo mejor, no son los dulceros más bonitos del mundo, pero están hechos con mucho cariño y mucho amor para cada uno de ustedes. Espero que tengan un excelente día y espero verlos y estarlos recibiendo al ratito. Recuerden, cubrebocas y gel antibacterial. Cuídense ustedes y nos cuidamos todos. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.